Tras el incendio justo en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Inmigración suspendió temporalmente la operación de 33 estancias provisionales tipo A y B en toda la República. La medida estará vigente mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye la visita de suspensión a todas las instalaciones. Justo cuando expira el título 42, ¿y entonces dónde se van a quedar los migrantes?